¡Saltando! ¡Rivaloso! ¡Saltando! ¡Rivaloso! La noche llega con la luna y te preparas para ir a bailar Tú sabes que eres la más bonita y esta noche será sensacional Luces buena ropa de moda y tus amigas esperando están No hay hombre que ya no te mire, no quiere que nadie te invite a bailar No le vayan a hablar de amor, ¡no! Ella solo quiere bailar, que la música le haga olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor, ¡no! Ella solo quiere bailar, que la música le haga olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar, que la música le haga olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón ¡Esa! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! Ahí te va ¡Con el loco! ¡Oh! Ay, cómo estará el amor Después de tanto andar Volteando las puertas del corazón ¿Cómo estará después de andar? Después de andar No me atormenta Lejón de dimensión del tiempo Viste mi suelo entre las calles Que anduvo el amor Lo he corregido, corrí No me atormenta La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles Que anduvo el amor Ay, cómo estará el amor Después de tanto andar Volteando las puertas del corazón ¿Cómo estará después de andar? Después de andar No me atormenta La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles Que anduvo el amor No me atormenta La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las calles Que anduvo el amor Ay, cómo estará el amor Vámonos No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede Ella lo amó Ella lo amó Pero esas cosas que tiene la vida Con tu vientre un hijo creció Y su hombre Al saber se marchó Y ahora tú tienes que crecer Sin un padre a quien querer Y ahora tú tienes que ayudar A tu madre Que nunca te dejó de amar Tú, hijo de nadie Hijo de nadie ¿A dónde está? ¿A dónde está tu padre? Dicen que ayer A tu padre o a vos Robó su cuerpo Y se marchó Ay, tú Hijo de nadie ¿A dónde está? ¿A dónde está tu padre? Puse muy bien Que ya nunca volverá Pero de ti no se podré olvidar Ella entregó todo el alma y la vida Ella hizo caso de su corazón Ella lo amaba Ella lo amó Pero esas cosas que tiene la vida Dentro de su vientre un hijo creció Y su hombre Al saber se marchó Y ahora tú tienes que crecer Sin un padre a quien querer Y ahora tú tienes que ayudar A tu madre Que nunca te dejó de amar Ay, tú Ay, tú Hijo de nadie ¿A dónde está? ¿A dónde está tu padre? Dicen que ayer A tu padre lo amó Robó su cuerpo Y se marchó No, 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 no Ay, tú Hijo de nadie ¿A dónde está? ¿A dónde está tu padre? ¿A dónde está tu padre? No, no, no Se volvió Que ya nunca volverá Pero de ti no se puede olvidar No, no, no Tú Hijo de nadie Hijo de nadie ¿A dónde está? ¿A dónde está tu padre? Dice que ya a tu padre lo amó, robó su cuervo y se marchó Ay tú, hijo de nadie, ¿a dónde está? ¿a dónde está tu padre? Dice muy bien que ya nunca volverá, pero de ti no se podré olvidar No, no Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyen de la tristeza, que no te trasnoche, me hace llorar Deja que la luz retorne a mi vida, para que los tristes se marchen de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aparren a tus sueños, para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame flecharte con ese loco amor, que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío de arriba de la soledad Déjame ver los ojos si es preciso olvidar, pero nunca digas que no volverás Deja que la luz retorne a mi vida, para que los tristes se marchen de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti Deja que mis noches se aparren a tus sueños, para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame flecharte con ese loco amor, que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Déjame ver los ojos si es preciso olvidar, pero nunca digas que no volverás Pero nunca digas que no volverás Levanta, levante, 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 vamos, vamos Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas Preguntas y respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío, no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el tuyo, no se puede acabar, si estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Y perder, ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se, que has hecho en mi, es un veneno que lentamente Se apodera de mis deseos, y me ahoga todo tu peso No puedo hablar, solo sentir, como es tres meses todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ves La que en silencio adora todo en mi, solo con un beso Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecer de Pero no se, que has hecho en mi, es un veneno que lentamente Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ves La que en silencio adora todo en mi, solo con un beso Solo con un beso Decidas lo que decidas, tú serás todo en mi vida Si te vas voy a extrañarte, sé que no puedo olvidarte No te guardaré rencor, seguirás siendo mi amor Sé que tú ya lo has pensado y te marcas de mi lado Piénsalo bien, piénsalo bien Esta hora ya te va a durar, nadie te podría pensar Piénsalo bien, piénsalo bien Decisiones tan ligeras, pueden herir a un que no quieras Piénsalo bien, piénsalo bien Es mejor que no me grites, que te calmes y no te exiles Piénsalo bien, piénsalo bien Paso en paso podrías dar Y amor como el mío lo vas a encontrar Pero, sí, encontrar Decidas lo que decidas, tú serás todo en mi vida Si te vas voy a extrañarte, sé que no puedo olvidarte No te guardaré rencor, seguirás siendo mi amor Sé que tú ya lo has pensado y te marchas de mi lado Piénsalo bien, piénsalo bien Esta hora ya te va a durar, nadie te podría pensar Piénsalo bien, piénsalo bien Decisiones tan ligeras, pueden herir a un que no quieras Piénsalo bien, piénsalo bien Es mejor que no me grites, que te calmes y no te exiles Piénsalo bien, piénsalo bien Paso en paso podrías dar Y amor como el mío lo vas a encontrar A encontrar A encontrar A ver siéntate porque La roquita de la hay Y con la gracia Piénsalo bien, piénsalo bien Es hora ya te va a durar, nadie te podría pensar Piénsalo bien, piénsalo bien Decisiones tan ligeras, pueden herir a un que no quieras Piénsalo bien Piénsalo bien Es mejor que no me grites, que te calmes y no te exiles Piénsalo bien, piénsalo bien Paso en paso podrías dar Y amor como el mío lo vas a encontrar Piénsalo bien, piénsalo bien Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo y en mi mente no existe un rencor La recuerdo y en mi mente no existe un rencor Llorando se fue, recordando el amor que prefiero perder que encontrar Llorando se fue, recordando el amor que un día no siempre va Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo y en mi mente no existe un rencor La recuerdo y en mi mente no existe un rencor Llorando se fue, recordando el amor que prefiero perder que encontrar Llorando se fue, la que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no siempre va Llorando se fue, recordando el amor que un día no siempre va Llorando se fue, recordando el amor que un día no se fue, recordando el amor que un día no siempre va Y en un lugar me uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ves lo que ha avanzado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con un lugar Cayó en mi suelo tu ropa y mi ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Botidas de amor y vencer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me rebrotas Que tarde ha llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo de tu lado Amor de alquiler No importa saber con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poderme morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Me uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ves lo que ha pasado Y aunque ella ven de amor en la ciudad Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con un ropa Cayó en mi suelo tu ropa y tu ropa Y así nos amamos Y vivimos sudando Gotitas de amor invencer en tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me rebro ya que tarde ha llegado Amor de alquiler Tu nombre es mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poderme Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Que no me rebro ya que tarde ha llegado Amor de alquiler Amor de alquiler Tu nombre es mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poderme Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Vamos que sigue Levante, 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 levante Miénteme así Que ya no puedan sentir el dolor de vaciarte Déjame aquí Ocultando que llevo el veneno en su boca Miénteme ahora si vas Con este aroma de traición Miénteme así Sin tener el valor de mirarme a los ojos Y clávame aquí Con el alma y vigor y la rabia también Miénteme ahora si vas Con este aroma de traición Escóndeme Como la lluvia en el mar Con la mentira y cada temencia Y déjame esta fría soledad Sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna Yo soy tu mente de amor Levante, levante cada mentira Que ya no pueda quemar En mi alma el dolor La pegaré perdido en la locura Y en la tortura de mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad Sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna Entonces me llamo Levante cada recuerdo Que ya no puedo olvidar Que ya no puedo olvidar Que no tengo valor Siento mis labios Como un frío invierno Seré el infierno Para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad Sin miedo Y déjame esta fría soledad Y me sirva Con ese aroma De traición Escóndeme Como la lluvia En el mar Con la mentira Y cada tempestad Y déjame esta fría soledad Sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna En tu serpente amor Llévate cada mentira Que ya no puedo quemar en mi alma el dolor La negaré perdido en la locura Y en la tortura de mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu serpente amor Llévate cada recuerdo Que ya no puedo olvidar que no tengo valor Siento mis labios como un frío invierno Seré el infierno para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo No, no, no Te... Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu serpente amor Llévate cada recuerdo Que ya no puedo olvidar que no tengo valor Siento mis labios como un frío invierno Seré el infierno para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo Ahí ya Bueno Bailando Vámonos y me quedes con la palma Loco, vamos, 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 vamos Ahí ya Te juro me haces falta Tu beso dulce en cada madrugada Te juro que se siente La soledad inmensa por la casa Te juro que en las noches que no están Mi vida se ha tornado todo escuridad Te juro que el dolor me está matando lentamente Lentamente ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tu alera, en plenitud, tu amor profundo Me pregunto y ya no sé qué es este mundo Sin ti, ¿qué es este mundo? Si el camino al caminar era tu rumbo Si me dices que te vas y me derrumo Y sin ti, no sé por Dios, ¿qué es este mundo? Te juro que te extraño Y busco en los despojos de mi alma Trae a mí el recuerdo De aquellas manos tibias que me amaban Te juro que has quebrado en mí Esta ilusión de tiempo se ha parado Desde aquel amor Aplicación de Radio Soquía El dolor me está matando lentamente ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tener a plenitud, tu amor profundo Me pregunto y ya no sé qué es este mundo Sin ti, ¿qué es este mundo? Si el camino al caminar era tu rumbo Si me dices que te vas y me derrumo Y sin ti, no sé por Dios, ¿qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tener a plenitud, tu amor profundo Me pregunto y ya no sé qué es este mundo Sin ti, no sé por Dios, si el camino al caminar era tu rumbo Si me dices que te vas y me derrumo Y sin ti, no sé por Dios, ¿qué es este mundo? Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Y fue el destino que nos quiso reunir Y cada luz de mi universo, en otro rostro me dijiste Aquí estoy yo Y yo te conocí Quédate Quédate Este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Que la noche no estará Si hoy no estoy contigo Otra vez Que la noche no estará Si hoy no estoy contigo Otra vez Tú fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Y así me conformé Quédate Ay, quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver No, 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 no Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Que la noche no estará Si hoy no estoy contigo Otra vez Ey, ey, ey Que la noche no es larga Si hoy no estoy contigo Otra vez Que la noche no es larga No te me vayas Que la noche no es larga Vamos Ah, 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 ah Bueno Quién será la que me quiere a mí Quién será, quién será Quién será la que me dé su amor Quién será, quién será Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera sufrir como ayer lo fui He querido volver a vivir Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir He querido volver a vivir He querido volver a vivir Muevo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez Tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, mi calle que quizás no pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbre argentina es de decir no El problema es otra vez la situación cada vez mejor del corazón Yo camino solo y veo cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote, mi calle que quizás no pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbre argentina es de decir no Caminando, caminándote, mi calle que quizás no pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbre argentina es de decir no Y lo bailo así 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 Sigue bailando Un, dos, tres Sufrir Esa morena lo quieres bailar Esa morena lo quieres bailar A ver cómo se mueve A ver si muere Esa morena lo quieres gozar Esa morena lo quieres gozar A ver cómo se mueve A ver si muere 50% 50% 50% 50% Un, dos, tres Esa morela lo quieres bailar, esa morela lo quieres bailar A ver cómo se mueve, a ver si mueve Esa morela lo quieres gozar, esa morela lo quieres gozar A ver cómo se mueve, a ver si mueve 50 tú, 50 yo, 50 tú, 50 yo, me grita el corazón 50 tú, 50 yo, 50 tú, 50 yo, me grita el corazón A ver si mueve, a ver si mueve Yo te doy cariño, tú me das amor, a ver si mueve A ver si mueve, a ver si mueve A ver si mueve, a ver si mueve Yo te doy cariño, tú me das amor, a ver si mueve A ver si mueve, a ver si mueve Sigue bailando Yo quiero saber lo que me está pasando Y porque una tarde, me cuide tu lado Cuando fuiste mía, te dejé llorando Y hoy que no te tengo, me estoy desangrando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá, quién te dirá ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Y solo yo Yo quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me vive traicionando Pero el corazón me vive traicionando A ver si tu nieve te estaba pensando Cuando de repente me estuve llorando Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor, lloro por tu amor Yo quedo seco viviendo equivocado Quisiera tenerlo de nuevo a mi lado Quiero que comprendas que te sigo amando Y de tu tristeza me voy a curar Lloro por tu amor, lloro por tu amor 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 La frase dulce, que no se como empezar El beso suave, imposible de olvidar Esa mirada que produce timidez Y en que en medianoche me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate, que tú te sientes como yo Figúrate, que a ti te pasa igual que a mí Peligro de amor, que casi no se ve Peligro de amor, peligro de querer Peligro de amor, debe ser así Peligro de amor, amarte hasta morir Que soy distinto de este que te conocí Que cada día pienso un poco más en ti Es un peligro que no puedo detener La frase dulce, que no se como empezar El beso suave, imposible de olvidar Esa mirada que produce timidez Es que en medianoche me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate, que tú te sientes como yo Figúrate, que a ti te pasa igual que a mí Peligro de amor, que casi no se ve Peligro de amor, peligro de querer Peligro de amor, debe ser así Peligro de amor, amarte hasta morir Peligro de amor, ahí te va Peligro de amor, levante, 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 levante Esto es un tema nuevo, se llama Pensando Así Peló con los brazos arriba Vamos, 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 vamos Eso Pensaste que tal lo nuestro no era amor Que solo de mentiras vive el odio Historia que te inventaba que no era yo Escúchame, ven, cabalas de nuestro amor Pero yo ya me cansé de esperarte Cuando decías que no me amabas Cuando decías que me extrañabas Era así, entonces haré que esto pase A que duela ya separarse Tú verás que ya es multa de Pensando así, ahora que te marchaste Pensando así, seguro no sufrirías Pensando así, lo bueno ya se vendría Pensando así, el amor se olvidaría Eso Pensaste que tal lo nuestro no era amor Que solo de mentiras vive el odio Historia que te inventaba que no era yo Escúchame, ven, cabalas de nuestro amor Pero yo ya me cansé de esperarte Cuando decías que no me amabas Cuando decías que me extrañabas Si no me amabas, ser así, entonces haré que esto pase A que duela ya separarse Tú verás que ya es muy tarde Pensando así, ahora que te marchaste Pensando así, seguro no sufrirías Pensando así, lo bueno ya se vendría Pensando así, el amor se olvidaría Pensando así, ahora que te marchaste Pensando así, seguro no sufrirías Pensando así, lo bueno no se vendría Pensando así, el amor se olvidaría Levanta, 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 levanta Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando en verano te tengas que ir A otro lugar con este amor al que creíste amar Y aquel teléfono se quiere sin sonar Si no hacen palmas, no puedo cantar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos, este amor no va Pero tenemos que nadar con la corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que esperé Y si era junto a mí hasta el final Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Pero tenemos que nadar con la corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que acordé Aunque quisiera cuando a mí está el final Cariño mío, cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío Levanta, levante, 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 levante Ahí está Con mi vida Que fui yo el primero que acarició tu piel Que me amas todavía y si aún estás con él Que solo por despecho o buscas olvidar mis caricias y mis besos Corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que convivió en tu cuerpo que a ti te hizo creer Yo realicé tu sueño y no puedo aceptar que engañas a tu sentimiento No Dile que no puedes apartarte de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas Y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despreciese el cariño que yo te pegué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Olvidarme Ay, ay, ay Y borrarme De tu vida Olvidarme Y borrarme De tu vida Olvidarme Y borrarme Y borrarme O no O no O no O no Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque me engañas Y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque desmesice el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has judido Olvidarme Ay, ay, ay Y burlarme De tu vida Olvidarme Y burlarme De tu vida Vámonos, se me quede con las palmas Vámonos, vamos, 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 vamos Sí Que hace que me la apreces una noche Que la lleve a pasear en mi coche Que vayamos un lado al cine o al diablo Dime que pases solo como amigo Andamos de la mano ¿Qué pasa? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo a cada vez y a la mano Dime que pases y es buena mujer Y no es solo su amante Yo no soy No voy a devorármela Yo no voy a deshilar su carne Y enviarte su cuerpo Yo no soy ese lobo Yo no voy a robártela Mira yo no voy a devorármela No voy a deshilarme Preocuparme No voy a deshilarme No voy a deshilarme Yo no soy ese lobo No, no, no Yo también te quiero Yo no soy ese lobo No voy a poder por qué Yo no soy ese lobo Ciudadela Yo no soy ese no, no voy a devorármela Yo no voy a deshilar sus caras y enviarme su cuerpo Yo no soy ese no, yo no voy a tomármela Yo no voy a devorármela y ocuparme Yo no soy ese no, 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 no voy a devorármela Yo no soy ese no, no voy a devorármela Yo no soy ese no Chico, vivo No se quede, no se quede, no se quede, no se quede ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Noche de media luna, luna de mi soñar Triste como ninguna, la triste luna llora de amor Llega cayendo penas, penas del corazón Noches que promedas, que solo trae desilusión porque no está en tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! Siento una pena en el corazón, que me acompaña donde voy Con un amor que se perdó, por eso me falló Llega una pena en el corazón, porque no está en tu amor No, 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 no Siento una pena en el corazón, que me acompaña donde voy Todo el amor que se perdó, por eso me falló Mortero Tiene una pena en el corazón, porque no está en tu amor No, 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 no de ti. Quiero ser arena, yo te veo aparecer, sufro de esbequismo que te pone frente a mí, otra lesca de mi vida. Sufro de esbequismo que te pone frente a mí, otra lesca de mi vida. Yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré, al desierto, yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré. Viaje hacia el desierto para olvidarme de ti, quiero ser arena, yo te veo aparecer, sufro de esbequismo que te pone frente a mí, otra lesca de mi vida. Sufro de esbequismo que te pone frente a mí, otra lesca de mi vida. Yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré, al desierto, yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré. Yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré, al desierto, yo marcho para olvidarme de ti, soy arena, seguro lo lograré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendas nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparado otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Cuando nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí De mí De mí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Algo me dice que Dios porque no me volverá Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin mí no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Y vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasó un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasó un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Sobra tanto espacio si no estás Sobra tanto espacio si no estás Ahí vamos hermano, ahí vamos Oh Johnny de las palmas Vale, vale, genio, amigo Si vengo el tiempo más pesado y más contaminado Con mis sentidos más cerrados Asimilando cada vez la situación de que no estás Cuando yo vuelvo a callar mal Ya nada me hace gracia Estoy desorientado, desesperado Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo, ausente y amanecer sin ti Escusado y loco Es que sin ti las horas Tienen color de oscuridad y a pleno duelo Ha cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Por los rincones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba me rompe el corazón Porque quizás yo cuando les me las sé igual Que un día regresarán Que estoy hecho pedazón Desesperado Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo, ausente y amanecer sin ti Escusado y loco Es que sin ti las horas Tienen color de oscuridad y a pleno duelo Han cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Ya no me llames por teléfono Es la señal que todo ha dado Antes lo hacía y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día que te abandoné Juraste y volverías por vivir Yo no quería y no volviste más Y hoy tengo que decir Si estás contéstame Vamos, atiéndeme Yo sé que he sido un tonto y que De ti me enamoré Y no lo pude ver Vuelve, que el tiempo pase Y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó De lo que pasó Vuelve, que el tiempo pase Y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No he pegado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Después de cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este vacío Después de ti Dejaré que el tiempo Cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie me pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Después de cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llegar Este vacío Después de ti? ¿Cómo vivir Después de ti? ¡Vamos! ¡Eso! Bailando por su amigo La vacancia Gustavo Hermano No me preguntes Malagueño Presiento para el gringo Para el santo Y el senador Señorado Fondo Malpina ¡Oh! A mi hermana La Marcia Que ha venido también La bonita Para el chino ¡Bueno! ¡Oh! 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 No se ve que le gola ¡Oh! 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 Corazón Corazón Se está muriendo Ayúdalo Ven Porque es por ti 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 Corazón Corazón Se está muriendo Está en mi pecho 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 Ay corazón No dores más purera Ay corazón No dores más por amor Ay corazón Ay corazón Porque no es una estrella Ay corazón No dores más por amor Vamos No se me quede con la palma Vamos Te está en mi pecho La 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 El corazón No dores más por amor La 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 ¿Por qué es por ti? ¡Sí! Mi corazón está muriendo Está en mi pecho Está en mi alma Está en mi cuerpo Está en mi piel Ay, corazón No llores más por ella Ay, corazón No llores más por amor Ay, corazón ¿Por qué no es una estrella? Ay, corazón No llores más por amor Eso, vamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Si Levanta, levante, 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 vamos, 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 vamos Te quiero tanto que a veces me siento que mi vida se acaba sin vos Y es que entonces ya provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir Me exagero, dígale que mis sueños rodean sus pies Que ya lo puedo lograr despertar en su abrazo de amor Siento mis pies dibujando caminos, esperando volver a partir Y es que entonces ya provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir Me exagero, dígale que mis sueños rodean sus pies Que ya lo puedo lograr despertar en su abrazo de amor Y es que entonces ya provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir Y es que entonces ya provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir Mensajero, dígale que mis sueños rodean sus pies Que ya lo puedo lograr despertar en su abrazo de amor De amor, de amor, de amor, de amor, de amor Y ayudar con la palma en esta parte, vamos, vamos, vamos Mensajero, dígale que mis sueños rodean sus pies Que ya lo puedo lograr despertar en su abrazo de amor De amor, de amor, de amor Bueno, bueno Vamos, vale Para la Vanessa Ay, no más, para la gente con pico Que le va, te le va, te le va Chicos, hasta en Córdoba Yo podré Alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para mí Lo que nunca presentí Y podré Un rica menos que no sepas Porque eres mi soñar Mi sonrisa y mi cantar Un lugar Construiré Contra el mundo entero al fin Ilusiones, castillos En el aire por ti Y la soledad Soledad No existe más No existe más Porque llenas de mi vida De tendencia y alegría Y la soledad Soledad No siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos Están contigo aquí Eres mis noches Eres mis tías Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Porque a partir de ti Sé que he vivido Y yo Baila, baila ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Ay! ¡Yo! Baile, 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 baile Yo podré alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para mí Porque eres para mí Lo que nunca presentí Mi poder Con tu y caminos de los demás Porque eres mi soledad Mi sonrisa y mi cantar Y la soledad Soledad No existe más No existe más Palma, palma, palma Porque llegaste mi vida De ternura y alegría Y la soledad Soledad No siento en mí Porque siempre tus recuerdos Están conmigo aquí Eres mis noches Eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Porque a partir de ti Sé que he vivido ¡Eh! ¡Bailalo, bailalo! ¡Bailalo! Gracias por el regalo, papá ¡Eh! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Bailalo, bailalo! ¡Te levaste, 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 levaste. ¡Eh! Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida Todo hice vacío, pero no, no te puedo olvidar, no, no Buscar tantas y tus fotos que llevo conmigo Y ahora el espacio que era mi preferido serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? Pues simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalándonos risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricia? Pues simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida, todo hice vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Y ahora el espacio que era mi preferido serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? Pues simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalándonos risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricia? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Todo bien Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? Pues simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalándonos risas? ¿Dónde andarás compartiendo caricia? Pues simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo Tan solo con su mirada me pongo nervioso Cuando me tocan sus manos me pongo rojo Porque me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte me provoca y me hace agua en la boca Me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte no lo provoca y me hace agua en la boca Me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte no lo provoca y me hace agua en la boca Eso Cuando baila todo el mundo le está mirando Qué lindo es su cuerpo y su pelo largo Y a mí me gusta, a todo el mundo le gusta De los pies a la cabeza porque es el día perfecta Y a mí me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte no lo provoca y me hace agua en la boca Y a mí me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte no lo provoca y me hace agua en la boca Eso Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como una fruta Y al mirarte no lo provoca y me hace agua en la boca Ay, 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 me gustas, me gustas como una fruta, que al final no lo provocas, que se hallas agua a la boca. Ay, 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 me gustas, me gustas como una fruta, que al final no lo provocas, que se hallas agua a la boca. Hola Karen. Baitalo, bailalo. El sábado y el cuerpo lo sabe. La use balita diéres. El sábado y el cuerpo lo sabe. Ay, 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 es sábado y el cuerpo lo sabe. ¿Todo bien, mona? El sábado y el cuerpo lo sabe. Bailando. Es hora, 45, 20, 30, 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 30. El sábado, y el cuerpo no sabe El sábado, y el cuerpo no sabe El sábado, y el cuerpo no sabe Luciano, el sábado, y el cuerpo no sabe No escucho las palmas, no escucho las palmas San Ignacio Óyeme lo que está pasando Y bueno, ya está la mesa, ya estamos celebrando Óyeme lo que está pasando Y bueno, ya está la mesa, ya estamos celebrando Que mañana viene llegando Filoso de su mirada vino contra su mano Óyeme lo que está pasando Y bueno, ya está la mesa, ya estamos celebrando Quedo atrás, la gente se suscribrando Bailando pasa las penas cuando ella pide el falso Óyeme lo que está pasando Y bueno, ya está la mesa, ya está la mesa, ya estamos celebrando El tiempo y la libertad, golpean y van sumando Es tiempo para pensar que todos somos celebrando Tampoco la estado en la height Y bueno, ya está bueno 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 Vamos a bailar final Es el día del carnaval Aparte no voy a llorar Y todo el tiempo es mojando Que sirvo del carnaval El día del sol santo Está bueno ya, del trabajo está bueno ya Vamos a avanzar Que la misa ya va a empezar Está bueno ya, del problema está bueno ya Vamos a bailar, es el día del carnaval Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es su color de morena Es su color de morena Yo me enamoro de ella La chica de morena Tan dulcita lindimeya Mira que yo quiero tenerla Tan dulcita lindimeya Yo me enamoro de ella Para mi Ehhh Bueno Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos La pieza ya está encendida, todo el mundo está bailando La pieza ya está encendida, todo el mundo está bailando No te vemos tan triste, que la pista ya besó No te vemos tan triste, que la pista ya besó Las chicas muy bien vestidas, ya todas se están gozando Las chicas muy bien vestidas, ya todas se están gozando Este baile está caliente, bailando está mi gente Este baile está caliente, bailando está mi gente Habitaciones de Radio Suquilla Los muchachos ya la ven, que están bailando y cantando Los muchachos ya la ven, que están bailando y cantando Un color sabrosito, que a todos les está gustando Un color sabrosito, que dicen sí Que se suba la potera y que suba, que suba, que suba Un poquito nada más Chaco, 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 chaco le Chaco, 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 chaco le Ten y el Mene Bueno Que se suba la potera y que suba, que suba Que suba la potera un poquito nada más Que se suba la potera y que suba, que suba Si era un poquito más nada, chaco, 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 chaco Ed, chaco, chaco, chaco Gale, chaco, chaco, chaco Gale running the ¿Qué letra, papá? Ahora sí la juventud está gozando en todos lados Ahora sí la juventud está gozando en todos lados El baile del kikiki, el baile que va a pegar El baile del kikiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila la gata de día El baile del kikiki, tiene la gata encendida El baile del kikiki, tiene la gata encendida Kiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki Kiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki A bailar el kikiki, vámonos se me quede con la palma Este tema lo escribió Borges Bueno Primer intérprete fue la Bivisbal Y yo le compré la vida Da la vuelta, da la vuelta, la cintura Así, así, así Da la vuelta, la vuelta, la cintura Así, así, así Bailando el kikiki, la gente está feliz Bailando el kikiki, el baile del cincín Arriba, pa' abajo, pa'l centro y adentro Bailando el kikiki, que bien yo me siento No me ha nacido No me ha nacido, no me ha nacido Bueno No me ha nacido, si no Vamos con la palma Gracias Borges Gracias Primo por haber venido Cuando yo era muchachito me gustaba estar contigo Cuando yo era muchachito me gustaba estar contigo Yo decía Borges Cuando será que sea un fiota Yo decía Borges No será que otra otra Pero las cosas cambiaron Y quiero hacerte feliz Yo te traigo un baile nuevo Que ahora se llama así Pero las cosas han cambiado Y quiero hacerte feliz Yo te traigo algo nuevo Que ahora se baila así Borges Y con la cintura Vamos a girar Girar, girar, girar y agachado Girar, girar, girar y agachado Aislalo, aislalo También yo vi ese día No Es para hacer la vida Es para hacer Bueno, bueno Por ti meneo pa' bailar Por ti meneo pa' gozar Por ti meneo pa' bailar Por ti meneo pa' gozar Salta pa' aquí Salta pa' allá Y con la cintura Vamos a girar Girar, girar, girar y agachado Girar, girar, girar y agachado Es dos mil diecinueve la versión Bueno, bueno, bueno Ahí no va Bueno, ahí no va Bueno Así tengo que merezco El que no me voy a interés Alguien de verdad me quiera Como yo quiero y me sea fiel Mírame y soy pendiente De lo que puedas hacer Haz conmigo lo que quieras Porque soy solo de dicha vez Haz conmigo lo que quieras Porque soy solo de dicha vez Deja que te lleve, te lleve Deja, deja, deja de llevar Deja que te lleve, te lleve Vení, baila, déjate llevar Aunque sea un momento Me golpeo, aunque sea un momento Aunque sea un momento El instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento Me golpeo, aunque sea un momento Aunque sea un momento El instante es todo lo que quiero No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorará Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por ahí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorará Bailalo, bailalo La coroa La banda del parlante Siente como siempre Un poquito, ay Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorará Sí, dale bailando Llorarás, ay llorará Hoy chupí Vamos, cuavego Llorarás, ay lorará Llorarás, ay llorará Sea señor Si señor ¿Cómo te son? Olivia Ahí, ahí Vamos al pelo Lo único que nosotros Un poquito y unito yo a bailar Ese ritmo tropical Ese baile de la suma Que a todos encantará A tu cuerpo se adelante y los brazos se hacia atrás Y dando la media vuelta la zumba te gustará Y dice Zumba, 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 que zumba, zumba Zumba, 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 que zumba, zumba En su baile bien moderno, cantando se encantará Con el baile de la zumba tu cuerpo ejercitará La canción te trae a ritmo, solo deja de llevar Comiendo tu cinturita la zumba te atrapa y dice Zumba, 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 que zumba, zumba Zumba, zumba, que zumba, 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 zumba Siguele bailando, orgullo Un bequita y mi estudio a bailar Este ritmo tropical Es el baile de la Zumba Que a todos se encantará A tu cuerpo se adelante Y los besos se hacia andan Y dando la media vuelta La Zumba te gustará Y dice Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Es un baile bien moderno Que a todos se encantará Con el baile de la Zumba Tu cuerpo ejercitará La canción te trae a ritmo Solo déjate llevar Humiendo tu cinturita La Zumba te atrapará Y dice Zumba, 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 Zumba Zumba, Zumba, Zumba Eso Bueno Vámonos, se me quede con las palmas Vamos, vamos Zumba, 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 Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu olor me persigue Donde quiera que yo voy me persiguen Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, a tu perfume He intentado mil maneras para sacarte de mi mente He tratado mil maneras para arrancarte de mi corazón Pero no puedo 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 Me persigue tu olor Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel A ti, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, y es que mi cama huele a ti Pero no puedo Pero no puedo Me persigue tu olor Pero no puedo 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 Me persigue tu olor Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, a tu perfume No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te mueres te hablas Que eres mi vida te dicen Y tu le días te hablas Palabras, palabras, palabras Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Uno tiene que aprender a mirar muy en la goza Uno tiene que aprender a mirar muy en la goza No te dejes engañar No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que si te mueres te dicen Que tu eres todo Te hablas Que le perdones Te dicen Que no lo vuelves a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Que no lo aguanta, que no perdones, que no lo vuelve a hacer Que si tú mueres te dice, que tú eres todo Que hablas, que le perdones te dice, que no lo vuelve a hacer Palabras, palabras que se bumben como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Mirar, mirar, decente, vamos Bailando, bailando, bailando Bailando Bésame una vez más Que la vida se nos va En que nos tendró Y no sé lo que el destino nos preparará Y vamos hoy, nuestro gran amor Porque nada en esta vida es eterno Esperanza alguna tarde sin razón Abriéndame, hoy es un día sin pantalla Y que no te asuste la noche Y las estrellas de hoy es el capital Bésame, no tengas miedo en el mañana Porque ahora te puedes ir y empezar por la mañana Y que no te vas a ir y empezar por la mañana Y que no te vas a ir y empezar por la mañana Sin razón Sin razón Abriéndame, hoy es un día sin pantalla Y que no te asuste la noche Y las estrellas de hoy se caerá Bésame, no tengas miedo en el mañana Bésame, no tengas miedo en el mañana Porque ahora te puedes ir y empezar por la mañana Empeñame, no tengas miedo en el mañana Empeñame, no tengas miedo en el mañana Y que no te asuste la noche Y las estrellas de hoy se caerá Bésame, no tengas miedo en el mañana Abriéndame, hoy es un día sin pantalla Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy se caerá Bésame, no tengas miedo en el mañana Porque ahora te puedes ir y empezar por la mañana Empeñame, no tengas miedo en el mañana Empeñame, no tengas miedo en el mañana Empeñame, no tengas miedo en el mañana Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Me cansé de amarte Me cansé de amarte Y no hay solución No, 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 no Quítame esta sensación, que me muero por desafiar Llévame, llévame en tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame, emborrachame de amor, hazme tu dolor a nadie Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón Celosa, niña, niña hermosa, guárdame, mi amor Aventurera, altadera, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa, loca, déjame en tu boca, tu sabor a miel Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón ¡Y no salí, niña, niña hermosa, guárdame en tu amor, ay no De amor, ay no De amor, ay no ¡Aventurera, déjame! ¿Todo bien? Era un amor sincero, un amor completo No habría ningún motivo que lo intentara bañar Haciendo en tanta vida, en tantas ilusiones Disfrutábamos de la felicidad Éramos uno solo, una sola pieza El uno para el otro, siempre para amar Vivíamos día a día una fantasía Hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperarlo, le sorprendió el destino Me cuidó una trampa tan cruel Y acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo Pues cada parte de mí se fue con ella Su alma echó alas y fue a parar al cielo Y dio su alma por un amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo Ya no hay motivo para seguir viviendo Solo me queda esperado Con subirme de tanto llorar Que sin comprarlos y amarlos de nuevo Pero no es un amor nieto Desde que ya no está, no hay tiempo para seguir viviendo Conmigo mujer Conmigo mujer Más linda mujer Conmigo mujer Una linda mujer Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Hice mi rayo de luz que me alumbró el camino Una nueva sensación sentirte solamente mía Por más que juré que jamás volvería a tomar mal Con suaves caricias lograste matar mis defensa No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eres una piedra sin disfraz, eso de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño cuesta Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas No me sirvieron todas tus mentiras Con bandido toda mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas No me sirvieron todas tus mentiras No me sirvieron todas tus mentiras Con bandido toda mi dolor Y ahora te vas No me sirvieron todas todas tus mentiras Y ahora te vas No me sirvieron todas tus mentiras No te equivoques Tu cuerpo sabe lo que quiere y necesita Está en tus manos descubrir con cual caricias Siento tu cuerpo ardiente de pasión Con la almohada Ha despertado tus mejores madrugadas Tú sabes bien donde tus sueños tienen alta No te equivoques engañando al corazón En cuales manos se han servido más tu cuerpo acariciado Sin preguntarme si lo que haces es mecado Si ponen muros que limiten nuestro amor No te equivoques Al elegir con quien dormir una y mil noches Ya pone fin a tus angustias y temores O él o yo decirlo en dos No te equivoques No te equivoques Tu cuerpo sabe lo que quiere y necesita Está en tus manos descubrir con cual caricias Siento tu cuerpo ardiente de pasión En cuales manos se ha encendido más tu cuerpo acariciado Sin preguntarme si lo que haces es mecado Sin preguntarme si lo que haces es mecado Sin preguntarme si lo que haces es mecado Si pones muros que limiten nuestro amor No te equivoques Al elegir con quien dormir una y mil noches Ya pone fin a tus angustias y temores O él o yo decídelo No te equivoques No te equivoques No te equivoques Al elegir con quien dormir una y mil noches Ya pone fin a tus angustias y temores No te equivoques O él o yo decídelo No te equivoques No te equivoques No te equivoques No te equivoques Vamos que esto sigue Levante, 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 levante Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso Por ejemplo, que Te equivocaste Te reíste cuando hablamos Extrañarte Te quisiste hacer como siempre La importancia Tu estrategia fue impalible y pisoteé Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte O resulta que nadie es indispensable Y planeaba regresar Y planeaba regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no Levante, 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 levante Ahí te vamos Primo que sacó el pierdoño Veinticuatro Sacala Veintiuno No digas no Que te conozco y sé cómo sientes No digas no, porque ya no Y hace ya tiempo de amor no me hagas Usando el tiempo futuro ya no Ya no sirve decirnos de nuevo Te quiero amor Cuando se ama el final se presiende Se siente frío un vacío tan triste Como en un fin se adivina la espera Cuando se va o no Se sabe cuándo las estrellas concluyen Si con excusas mi ojo rehuyen Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más Será dentro de mí como una noche de invierno Porque quizás desde hoy no te veré Porque tu sonreír cada mañana no es para mí Porque no tengo ya nada de ti Cuando se ama el final se presiende Se siente frío un vacío tan triste Como en un fin se adivina la espera Cuando se va o no Se sabe cuándo las estrellas concluyen Si con excusas mi ojo rehuyen Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más Te va, 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 te va Que no ves aún con ser una sonrisa De ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Me sopre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Por los sueños Cualgar al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Mi hermana Thelma Todo Poblito ¿Todo bien? Bien Bien Acarro mi Sete ¡Ey! Toda la banda ahí Bueno Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Te sopre mi alma por ti San Vicente Me falta todo Si tú no estás Por los sueños Cualgar al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Todo Los momentos tan malos Los momentos tan malos que he cansado de pasado Me llené el pecho de agonía Y también de alegría Y cuando miro al cielo No me llené el alma de recuerdos de aquellos que se fueron escribiendo melodías Y siempre me preguntan Y siempre me pregunto si de loco se acordarían ¡Vamos! 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 Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Y dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirar y no entiendo todo lo que siento es un gran dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Ay, no, no será la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar, siempre Tú fuiste mi historia de amor, un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente y a veces me llora por ti el corazón Tú fuiste mi historia mejor, la dicha de ser tú y yo Me arrojé tu camino a lo lejos, creyendo en los viejos con ternos de amor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar, siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar, siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar, siempre allí, siempre Siempre, siempre, siempre Con palma, con palma, con palma venga bailando Con palma, con palma, con palma venga bailando Oh, hey, 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 oh ¡Muchas gracias! Cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuarteteras Pero nadie sabe que era muy fiestera Que se ponía, que se ponía mi falda bien cortita Y una peluca, y una peluca Y mientras que cuarteto ella bailaba Perdió un zapato, perdió un zapato Y tuvo que volverse a su casa Muy angustiada, muy angustiada Y el muchachito que con ella había bailado Llegó a su casa, llegó a su casa Llegó a su casa, trajo el zapato Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuarteteras Pero nadie sabe que era muy fiestera Que no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuarteteras Pero nadie sabe que era cuarteteras Baila lo que es cuarteto Una gaita loca Y se llama Sabe que se mueve Y espero que le guste Levantándonos brazos Vamos, 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 vamos Es lo que se viene La iglesia de las Violetas le gusta Sale ella por la noche Y sabe que quiere ser muy feliz Busca a una idea bonita Que me empiezo a armar de penecir Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Carga que le da la vida Le saca de esquina cuando baila Espera el fin de semana Y sabe que ella la suavirá Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Me gusta cuando se mueve Me gusta que baila así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta, se mueve Me gusta, se mueve Se mueve, loco Sale ella por la noche Y sabe que quiere ser muy feliz Busca una idea bonita Y limpe su alma de penecir Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Carga que le da la vida Le saca la esquina cuando baila Espera el fin de semana Y sabe que llega la suavidad Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Me gusta cuando se mueve Me gusta que baila así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta, se mueve Me gusta, se mueve ¡Oh! ¡Rico, gato! Vamos levantando los brazos Todo el mundo Vamos, 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 vamos Me gusta cuando se mueve Me gusta que baila así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta, se mueve Me gusta, se mueve ¡Eh! ¡Dios, Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está loca! ¡Levante! ¡Levante, levante!